Insisto al pueblo de Chiapas, que nos cuidemos. Es la tercera etapa del COVID-19, que es muy agresiva. Ya se está dando en su totalidad una infección comunitaria. Esto quiere decir que ya el contagio es entre chiapanecos. Sin embargo, quiero decirles que vamos bien, pero podemos ir mejor. Y la solución está en nuestras manos. Que nos cuidemos, que nos lavemos las manos, guardemos nuestra sana distancia y que estemos en la casa. Y por favor, evitemos tocarnos la cara. Es muy importante.